Vamos con las buenas noticias, además de lo que has dicho, les voy a presentar esta imagen de Roquito. ¿Por qué Roquito? Bueno, es el último fenómeno viral de YouTube. Se trata de un pequeño que apenas y puede caminar e imita el entrenamiento de Rocky Balboa. El video acumula ya más de 12 millones de visualizaciones y no dudamos que este pequeño cuando crezca siga los pasos del famoso ídolo de boxeo en la pantalla grande porque al parecer le apasiona cada movimiento de Sylvester Stallone encarnando al deportista. ¿Podemos oír un poquito de lo que hace él? Pero... Parece que fue de la tarde. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sí, voy! ¡Sí, voy! ¡Sí, voy! ¡Sí, voy! Buena imagen. ¿Sí? ¿Cuántos años tendrá? ¿Uno y medio? Pues que te gusta, sí, más o menos. Uno y medio que tiene pañal. Pero mira eso, por Dios. Yo creo que sí, hasta se sabe, ¿no? La película, ¿cuántas veces la habrá visto? Sí, 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 cuántas veces la habrá visto, claro. Porque si no, no le daría tiempo de imitar lo que está haciendo Sylvester Stallone. Muy buena imagen. Oiga, ahora le voy a presentar al competidor Joey Mandíbulas Chestnut. Él rompió el récord mundial al devorar ahora 70 hot dogs en 10 minutos durante el tradicional concurso anual del Día de la Independencia en el Parque de Atracciones Coney Island de Nueva York. Joey fijó un récord mundial al devorar un hot dog más que el año anterior, la anterior marca rota por él mismo en el año 2013, con el que recuperó el cinturón internacional amarillo mostaza. En segundo lugar quedó quien el año pasado arrebató el título a Chestnut, Matt Megazapo Tony de 24 años y que este año fue superado por el campeón por 17 salchichas. ¡Qué horror, ¿no? Es este, es este, es este. Este mero es el ganador que, bueno, no es el único concurso al que se inscribe, también el que más come alitas de pollo, ahora el que más come hot dogs, también el que más come donas, no, bueno. ¿Cómo estará a su nivel de colesterol? No lo sé. Es una pregunta únicamente. ¿Y cómo estará el estado de su estómago? Yo supongo que debe ser muy grande para que quepa todo eso. No. Supongo que después vomitarán. Yo supongo que sí. Espero que no esté desayunando, ¿no? Sí, muchas gracias por el comentario. Pero 70 hot dogs en 10 minutos. Gracias por la duda. Bueno. Oye, no, o sea, no es un hombro eso, míralo. No, 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 yo creo que después de eso, pues algo tienen que hacer, no puede ser. Mira la panza hinchada. La panza, sí, efectivamente. No, no, no. Bueno, pues ahí está este récord inusual y, bueno, qué ociosidad. Oiga, un inmigrante de Eritrea fue descubierto mientras viajaba escondido en el interior de una maleta y trataba de ingresar a Suiza. Este joven de 20 años era llevado en el tren por un amigo que intentaba cruzarlo. Los pasajeros del tren fueron los que alertaron a las autoridades sobre extraños ruidos provenientes de la maleta. Los guardias de seguridad sacaron el equipaje y fueron sorprendidos cuando de él salió una mano. Los dos hombres viajaban sin documentos, por lo que fueron enviados de vuelta hacia Italia. Pues. ¿Qué le da más? Híjole, parece mexicano con tanto ingenio, ¿no? Pero, bueno, se quería ir a Suiza, no tenía papeles, venía de Italia y no pudo porque lo cacharon. ¿Qué ruidos estaba haciendo? Pues, quién sabe, igual y se durmió y estaba roncando, ¿no? Sí, o sea, el resto de los pasajeros de repente empezó a ver que la maleta se movía, imagínate. ¿Y ahora qué pasó? Y bueno, se lo descubrió. Vámonos a la pausa de 6 con 54. Volvemos. Vámonos a la pausa de 6 con 54.